Gracias por acompañarnos una vez más este tiempo donde le damos a usted a conocer un resumen de lo más importante que consideramos que sea presentada en el ámbito de la información aquí en el canal 28 muchas gracias por acompañarnos los posibles actos de corrupción del exgobernador césar duarte siguen saliendo a la luz pues de acuerdo a la revisión de la auditoría superior de la federación durante el gobierno del exgobernador hubo una presunta malversación de recursos por más de 100 millones de pesos en la compra de medicamentos con la revisión de la auditoría superior de la federación a la cuenta pública 2015 durante el gobierno de césar duarte hubo una presunta malversación de recursos por 107.2 millones de pesos con la compra de medicamentos y material de curación con sobreprecios lo hizo a través de proveedores que inflaron los costos de medicamentos por hasta 200 veces más su valor individual autorizado una de las empresas involucradas en el sobreprecio es administración y comercialización de franquicias internacional sdr ldsb de la cual se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la secretaría pública federal por un monto de 6 millones 223 mil pesos y 32 millones 335 mil pesos correspondientes al pago de medicamentos y material de curación respectivamente según un acta constitutiva en poder del portal animal político la empresa fue creada en chihuahua en 2004 y como dueños aparecen eduardo almeida navarro quien apoyó a césar duarte en su candidatura y armando antonio a costa nada según la revisión de la auditoría a la factura número k 498 de fecha 3 de julio de 2015 por concepto de la compra de olanzapina tabletas con 10 miligramos que es un medicamento que sirve para atender el trastorno bipolar se pagó un precio unitario de 848 pesos el precio autorizado era de 55 pesos por lo que resulta una diferencia de sobreprecio de 793 pesos otra empresa involucrada con sobreprecios fue servicios y atenciones médicas k s adcb que vendió medicamentos y material de curación en 2015 por inflar los precios de los medicamentos y materiales de curación se presume un probable daño o perjuicio a las finanzas por 3 millones 800 mil pesos y 3 millones 231 mil pesos respectivamente en el caso de esta empresa se detectó una factura de varias fechada el 10 de enero de 2015 donde se pagaron 1 153 pesos por olanzapina de 5 miligramos un medicamento para atender la esquizofrenia este tenía un precio autorizado de 56 pesos por lo que resultó una diferencia de sobreprecio pagada por mil 97 pesos además los servicios de salud de chihuahua contrataron a la empresa ecomet equipos y consumibles médicos del norte para la compra de medicamentos y material de curación con sobreprecios según la auditoría por esta acción se presume un daño al erario por 48 millones 862 mil pesos aparte de los sobreprecios la auditoría detectó que se pagaron 5 millones 105 mil pesos por medicamentos y material de curación a la empresa y marza farmacéutica s adcb en sus conclusiones la auditoría superior de la federación estableció que en términos generales el gobierno de chihuahua en ese entonces bajo el mando de césar duarte no cumplió con el objetivo de garantizar que los recursos federales del sector salud fueran gastados correctamente por lo que se presume en total un daño al erario por más de 100 millones de pesos abc noticias pues está el reporte periodístico que trasciende en las conclusiones de la de la auditoría superior de la federación que es el órgano pues que revisa que los recursos provenientes de el gobierno federal pues se hayan destinado con pulcritud con debida legalidad y aquí lo que observamos pues es evidente es evidente ya lo habíamos trascendido meses atrás aquí en el canal 28 y otros medios de comunicación cuando dimos a conocer el grave problema de corrupción en torno a la compra venta de medicamentos y empresas farmacéuticas o laboratorios que alguna manera estaban vinculados con el propio gobernador césar duarte en un punto coincidente que era uno de sus domicilios ubicado en el periférico de la de la juventud bueno bajo todos estos signos de corrupción evidentes notorios públicos e inclusive reconocidos por la propia autoridad federal pues es que despierta la suspicacia la duda e inclusive el malestar de por qué todavía césar duarte no esté en la cárcel porque para algunos un tema es el ámbito federal que ahí pudiera hablarse de complicidades de tortuismo en fin de toda una serie de justificaciones o pretextos o por el cual se protegería a césar duarte de no ir a un juicio a un proceso penal pero para muchos la interrogante es bueno y en chihuahua quien lo protege y en chihuahua porque no se ha girado una orden de presentación si no es que una orden de presentación y lógicamente bajo este contexto pues se despierta las preguntas las interrogantes de qué pasa con el gobierno de chihuahua qué pasa con la fiscalía qué pasa con quien maneja los índices de transparencia de claridad de pulcritud en el gobierno del estado bueno sobre este tema el gobernador javier corral durante una entrevista con fernando collado para el programa traga luz mencionó que el ex gobernador césar duarte recibe aún más protección que el duarte de veracruz por ello es que no se ha abierto un proceso en su contra el gobernador del estado javier corral acudió al programa traga luz en milenio televisión frente el periodista fernando del collado habló de los obstáculos y retos que ha tenido al arranque de su administración el tema central de la entrevista fue el ex gobernador césar duarte javier corral aseguró que continúa el proceso de limpia y depuración en la estructura gubernamental ya no lo han chamaqueado pues tratan de chamaquearme todos los días a veces lo logran a veces no los artistas no esos no quedan varios todavía no siente que aún están por todas partes fue una complicidad muy enquistada estamos en un proceso de limpieza y depuración lo inmovilizan no nos obstaculizan algunos planes y programas lo intimidan nunca no piensa por momentos que en chihuahua todos somos duarte por ningún motivo esa fue una lamentable excepción en el ejercicio de nuestra política estatal y no ha pensado por momentos que algo lo acerca nunca nada me asemeja a él el gobernador asegura que le siguen la pista a césar duarte se están integrando las carpetas para llevarlo ante los tribunales y tienen certeza del lugar en que radican a pesar de que el ex gobernador está siendo protegido por las esferas de poder y las redes de complicidad no claudican en la búsqueda de justicia césar duarte peculado abuso de autoridad peculado enriquecimiento ilícito uso indebido de funciones y atribuciones ya lo documento estamos integrando los expedientes de una manera muy rigurosa agua por químicos en realidad acá fueron alterados los fármacos para el tratamiento del cáncer si eran medicamentos pero no los que se suponía estaban en los frascos pero para hacer esa operación debieron de haber estado implicados toda una red institucional no en realidad el ministerio público nunca actuó cuando eso se detectó no se quiso investigar llegamos nosotros y abrimos la investigación estaba o están acusando sin pruebas no tenemos los documentos el estudio de laboratorio y el testimonio de la encargada de la farmacia en fin a duarte lo prefiere libre en la cárcel en el hotel cuatro estrellas en la cárcel donde deben ir los delincuentes no es mejor un mal acuerdo que un buen pleito no lo que hay es justicia no se trata ni de negociaciones ni de acuerdos ya lo localizaron lo tenemos localizado se les escapa esperemos que no lo quiere en la foto como el ex gobernador de nuevo león no lo lo queremos ante los tribunales quien lo protege hay una red de complicidad oficial y partidista en términos de su partido que lo protege y por supuesto la inacción de la pgr nos habla pues de una protección también oficial césar duarte está más protegido que javier duarte sin duda la decisión presidencial en el caso de javier duarte es inequívoca actuar contra él sin esa decisión no hubiera habido todo lo que hemos visto en veracruz son tan valiosos como sus amparos son multimillonarios sus fortunas extradición a césar duarte no nosotros queremos juzgarlo en los tribunales de chihuahua entonces no le pediría a trump que le ayude a capturar a ese hombre malo no estoy seguro que trump no nos ayudaría en nada de eso dónde está césar duarte deambula entre la ciudad de méxico chihuahua y algunas ciudades de eeuu por último el gobernador mencionó que no sólo césar duarte es el implicado sino varios de los integrantes de su gabinete que tendrán que medirse ante los jueces abc noticias juan pablo teyum en este contexto un amplio sector de la de la población sobre todo aquellos que fincaron su confianza en el actual gobernador en el cumplimiento de la promesa precisamente esta de llevar a césar duarte ante los tribunales pues siguen a la espera y en espera en 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 función de que esa promesa se lleve a los hechos sea sea cumplida y hemos percibido lo he dicho en otras ocasiones pues un reclamo de que ya ya quieren ver en los indicios de que se va a hacer justicia los indicios de que no haber impunidad en el caso del gobernador césar duarte la decisión final la tiene el gobernador javier corral vamos a una pausa regresamos en un momento con más información la llegada del oso valenzuela a la auditoría superior del estado es en cámara lenta dicen los amigos que elaboran incluso hay quienes señalan que jesús manuel esparza flores sigue teniendo el control absoluto esto a través de interpósitas personas y por el hecho de que el oso al parecer está solo y no cuenta ni con una guía o un par de colaboradores que si sepan cuáles son los pasos que está obligado a dar armando valenzuela está solo y se le ve muy perdido llegó sin mapa de ruta y demasiado inocente y para colmo dicen que muy desconectado de los procesos además sostiene la raza que el coyote aún manda en la auditoría en virtud de la comunicación continua y permanente que mantiene con el personal que el dejó y que en días pasados se reunieron todos ellos para marcar su estrategia a seguir a esa reunión asistieron omar ramírez césar guerrero adán rodríguez y antonio garcía quienes acudieron al llamado del chaquiro coyote luciérnaga jesús manuel esparza y ahí determinaron que el encargado de pivotear con todos ellos y marcar las tareas a realizar será fernando trejo quien fue el encargado de auditar los cinco años de la administración de césar duarte y quien por cierto era el que aplicaba las dosis industriales de cloro para borrar los miles de millones de pesos en observaciones que encontraban los auditores a la hora de hacer las revisiones señalan que en pago de los servicios recibidos en la lavandería esparza le dieron una indemnización de 3.5 milloncitos de pesos y además un contrato por la cantidad de 60 mil pesos mensuales para seguir en su puesto claro que de todo esto el oso valenzuela ni se entera y ni se las huele pues anda como winnie pooh todo tímido él pensando que todo el mundo es bueno y que con poquita miel todo mundo va a andar muy contento insistimos al parecer nadie le dijo a qué iba y cuál es la situación real al interior de la auditoría superior del estado una verdadera renovación es lo que los priistas están esperando para volver al mapa electoral y recuperar el año que entra muchos de los espacios que perdieron en el legislativo y los ayuntamientos pero con la actuación de guillermo dowell hasta el momento hay poca esperanza en las bases del partido que eso suceda una gran mayoría de militantes de los de abajo coinciden en que lo que guillermo dowell y fermín ordoñez orquestan con ataques mediáticos al nuevo gobierno vulnera todavía más la imagen que los chihuahuenses tienen del partido y que sólo lo hunden más de lo que ya está en el hoyo la noticia mala la novedad en el pri es que el ex gobernador césar duarte jaques sigue sin querer quitar sus manos del control y ahora se dice lo hará a través del ex diputado rodrigo de la rosa a quien busca impulsar para la dirigencia estatal del partido se dice de una reunión en la que participaron varios de los ex diputados del prim quienes avalaron a rodrigo de la rosa como buen contendiente para la presidencia del comité directivo estatal más a fuerzas que con ganas pues bien impuesto por césar duarte y ni cómo decirle que no es de suponerse que el ex gobernador todavía tiene intereses que proteger dentro del pri estatal por ello es que guillermo dowell no ha salido todavía y siguen una campaña de golpeteo mediático en contra de los gobiernos panistas para restarles posicionamiento entre la población será entonces por eso que busca todavía mantener sus garras en la cabeza del partido en chihuahua al proponer más bien imponer a rodrigo de la rosa como uno de los contendientes para dirigir a los tricolores veremos cómo reaccionan las bases del partido que en su inmensa mayoría le tienen un gran odio a duarte jaques esta semana resolverán la licitación de despensas o DIF luego de la rasurada a los participantes con la licitación dirigida como debe ser en cualquier buena licitación que se preside serlo sólo quedaron tres participantes abastos y distribuciones institucionales que ofreció 159 millones 460 mil 316 pesos por las 250 mil despensas de que se hablan productora procesador agrícola de méxico con 160 millones 701 mil 834 pesos y clank con 159 millones 637 mil 502 pesos las apuestas en las vegas van en el sentido en que abastos y distribuciones institucionales asociada a la cosmopolitana s adcb del corporativo cosmos será la ganadora que trae la recomendación de un constituyente en la ciudad de méxico este grupo sigue enrachado ha ganado varios contratos de las despensas en estados panistas en 17 corral se va a china según confirmó el secretario general de gobierno césar jauregui robles quien indicó que la salida será el próximo miércoles y tiene la meta de atraer tres mil plazas de empleo pero no las pipitillas de siempre que casi esclavizan a los trabajadores para pagarles el mínimo sino empleos de calidad que permitan a las familias contar con un ingreso para alcanzar las condiciones mínimas de dignidad y bienestar que merece todo ser humano van en plan austero ya que sólo acompañan al gobernador la secretaria de innovación y desarrollo alejandra de la vega así como el secretario particular del gobernador y un funcionario de economía también van empresarios pero ya no becados con dinero público como en el sexenio anterior que se llevaban hasta el gato sino que tendrán que pagar su propio boleto y viáticos para no dar pie a escándalos como el que involucró a austria galindo subsecretaria de cultura a quien por si las dudas ya no le sueltan ni un peso sin firma de sus superiores hablando de cuerpos policíacos hay mucho por explicar tras la muerte de un detenido en la estación universidad de ciudad juárez el hecho fue de todos conocido gracias a un vídeo porque la versión oficial en primera instancia no concordó con la realidad el punto es que la policía juarense sigue cometiendo graves errores de procedimiento en sus protocolos y en este caso el exceso de fuerza llevó a la muerte de un hombre pero no es el primer caso lo hemos documentado y planteado en varias entregas se sigue trasladando a los detenidos en condiciones en extremo peligrosas nos referimos a las cajas de las pick up a pesar de que derechos humanos ya ha exhortado a la secretaría de seguridad pública a que abandone esa práctica y habilite unidades especiales para el traslado de los detenidos se sigue haciendo a la antigüita ojalá y nunca ocurra un accidente pero por el momento la negligencia ahí está durante esta temporada invernal han resultado afectadas 148 personas de las cuales cinco han fallecido cuatro de ellas por intoxicación fuertes vientos y cambios de temperatura drásticos es lo que se ha estado presentando en el estado de chihuahua durante los últimos meses registrando un total de 148 personas afectadas lo anterior fue comentado por el coordinador estatal de protección civil virgilio cepeda en donde destacó que en esta temporada invernal ya se han registrado cinco decesos de los cuales cuatro son por intoxicación si ya desgraciadamente tenemos una cifra de víctimas en lo que va de toda la temporada invernal de 148 personas afectadas de las cuales han fallecido cinco cuatro por intoxicación la cifra mayor que tenemos es de 82 en intoxicaciones por diversa índole en esta temporada y lamentablemente la víctima número cinco fue en san juanito un masculino de 29 años con gestión alcohólica se queda en la vía pública con la nevada que tuvimos ahí de 25 centímetros y muere por hipotermia aunque destacó que la mayoría de los pobladores de la zona serrana disfrutan de la época helada el arquitecto dijo que la coordinadora de protección civil se encuentre en constantes operativos en las carreteras para evitar alguna clase de irregularidad que se puede presentar en la zona el estado de chihuahua aún tendrá registro de heladas durante los próximos meses ya que vamos en el frente frío número 29 de los 55 que hay durante todo el año son cerca de 55 frentes fríos y apenas vamos en el 29 ya está en aproximación el 30 posiblemente el jueves este jueves tengamos fuertes vientos presencia de fuentes vientos es lo que estamos deduciendo nosotros de lo que se avecina además el coordinador predijo que durante el mes de marzo la capital del estado puede estar pintada de blanco debido a las posibles nevadas para abc noticias daniel cruz del castillo a casi 10 años de que el gobierno del estado empezará a comprar terrenos donde se encuentra actualmente la ciudad judicial los ex dueños de los predios denuncian fraude en los tratos ya que hasta el momento no cuentan con escrituras de las propiedades que se le dieron a cambio de las que tenían en esa zona raúl anchondo borunda y su hijo luis carlos anchondo se dicen víctimas de fraude causado por funcionarios del gobierno del estado hace 10 años y que al pasar de las administraciones todas de un solo partido político lo único que recibieron fueron malos tratos y ni un solo avance ellos poseían tres propiedades en donde actualmente está edificada la ciudad judicial pero los representantes del gobierno del estado en aquellos años al verse interesados en esta zona en particular iniciaron una campaña de acoso y presiones hasta que los hicieron vender les cortaban la luz aún y estando al corriente el agua potable las entradas y salidas de las propiedades eran bloqueadas hasta robos continuos de sus pertenencias todo para que se vendiera finalmente se dieron y comenzaron las negociaciones se pagó una parte en efectivo y el resto se acordó se cubriría con otra propiedad en el mismo centro de la ciudad pero ya tienen esperando 10 años para que se les entreguen las escrituras acusan a la notaría número 3 de retenerlas para beneficio propio en un futuro pues venían a que les vendiera allí a ofrecernos a decirnos pero como no había mucha confianza no no aceptamos porque pues había muchos compradores mucha gente que ni siquiera conocíamos como los presionamos mandando a robarnos a guías a cortar la luz y todo eso a cerrar la calle y había muchas circunstancias inclusive fui a poner mi demanda que no procedía contra el gobierno más o menos esos 10 años en la época del señor patricio hicimos un convenio que hasta la fecha no hemos visto en claro que nos entreguen nuestras escrituras para poder uno decir es mío no les cambiaron una propiedad por otro sí exacto pues ahí están en la notaría en la notería de ese señor sergio granados en la número 3 es número 3 que estaba aquí por la jornada pero no estamos esperando a ver que venga esa mañana que no que es cualquier cosa y les salga y la según el registro de la propiedad este le ponen muchas pues como le dije pues no que está mal y lo que se pone a ver y que ya mero y a mí me dicen más allá mero ya mero y nada con la edificación de este nuevo edificio tuvieron que cambiar de local las ventas han bajado se mermaron las ganancias que se adquirían ahora se encuentran en la calle libertad y con eso tienen que conformarse los políticos ganan y los negocios que estaban predestinados a crecer están desapareciendo expresó luis carlos sanchondo encargado de una ferretería de la familia mi papá tiene 65 años de ferretero y nos cambió el mundo o sea desde que empezó el edificio ese se vinieron las ventas para abajo y no nomás de nosotros de todos los locales comerciales cerca de aquí primeramente por la construcción y la parada de camiones que quitaron con el mugrero ese del vive bus que no sirve para nada y ya pues la mucha gente ya no está por comprar en sus barrios ya no bajar al centro ya casi la gente que venía de los ranchos todo eso ya también nomás llega a las orillas ya para acá al centro ya no llegan por lo trabajoso que es el tráfico y el problemático para estacionarse perdieron muchos clientes si si perdemos con un 60 por ciento de la juárez aquí ya no vienen la gente pero lo que estamos viendo que están abriendo puras tiendas alrededor que vienen con el afán de donde que van a hacer algo verdad y al mes a los dos meses están quebradas o sea no sé qué movimiento tenga porque pues lo que vemos son puros presos que pasan las trocas con ellos buscan que esta nueva administración intervenga para que se les entregue lo que por derecho es de ellos y no solamente de este caso son varios más dijo el señor raúl anchondo me entreguen mis papeles no más así no puedo hacer nada ni disfrutar de la propiedad porque ya le metimos algo al principio de dinero de arreglarla y todo eso y no veo claro no tiene caso seguir en las mismas circunstancias hasta que no tenga yo mi escrituración ya en mi poder juan abel valdés abc noticias empresa mrtv presentó al gobierno del estado ya concesionarios una propuesta para implementar un sistema integral de transporte público la cual contempla la renovación de unidades de unidades en la ruta troncal así como las alimentadoras y un nuevo sistema de recaudo una propuesta más dentro de varias que hemos conocido en los últimos años una empresa particular ofertará unidades nuevas y modernas para que sean incorporadas al actual sistema de transporte el costo de estos camiones asciende a los 200 millones de dólares y sería para la renovación de 400 unidades el acercamiento que buscan además con las autoridades estatales es con los concesionarios a quienes les ofertarán el proyecto pagadero a siete años este proyecto lo respaldan tecnologías alemanas tecnologías norteamericanas con una con 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 el recurso si quiere pues de una armadora china para no sólo dar los camiones necesarios sino hasta poner establecer una planta aquí en chihuahua que generar empleo parte de las características de las unidades es que cuentan con su propia máquina de recaudo que acepta tarjetas de crédito y débito tiene aire acondicionado internet cámaras de seguridad entre otras cosas en ese recibo que para poder ver su saldo restante y lo que le cobraron por el transporte este transporte usted lo va a ver y va a registrar objetivamente tienen cámaras tienen asientos de alguna manera cojinados que tiene rampas tiene toda la tecnología pero lo más importante que es un proyecto integral ecológico técnico no sujeto a caprichos políticos o a caprichos de mafias sindicales como lo hizo el periodo pasado con cesar duarte con doroto zapata con el guarito lozoya que lo que hacen es construir las las los como se llama los carriles que significó millones y muchos cientos de millones sin temor a equivocarme en acero y en cementos estos camiones ya son utilizados en ciudades como guadalajara y la ciudad de méxico aunque el gobierno estatal ha manifestado su interés en adquirir nuevas unidades y en la renovación del sistema de transporte la ley actual en el estado podría ser un impedimento para que este proyecto se lleve a cabo pero el objetivo principal es darle a la ciudadanía a aquel que no tiene un medio en que movilizarse la seguridad en un camión que sabe usted qué para qué pasa cada minuto su autobús o cada 15 segundos depende de las rutas o cada cinco minutos eso es un trabajo técnico y tiene que tener las unidades modernas y técnicas para abc noticias oscar márquez se gastaron mil quinientos millones de pesos en el gobierno de cesar duarte para tener pues este sistema que ha defraudado que ha decepcionado a todos los chihuahuenses que todavía sigue vigente porque los problemas persisten no obstante la nueva administración no han tenido hasta el momento la capacidad de tener cuando menos lo que en sus manos estaría y por el momento como es el abuso en el cobro del pasaje siguen cobrando impunemente más de lo autorizado sin que nadie les ponga un alto y la ciudadanía pues sigue afectando se sigue pagando lo que no debe al parecer con la complacencia con la omisión de las autoridades los usuarios siguen pagando ocho pesos con tarjeta de estudiantes cuatro pesos y normal y se te hace justo la cantidad de ocho pesos no la verdad y los camiones cómo los ves no pues en malas condiciones la verdad cuánto le están cobrando por subirse a los camiones ocho pesos y se le hace justo esta cantidad claro que no es mucho porque yo hago muchos camiones y los camiones en qué condiciones los ve horribles pues a veces no tienen ni asientos o sea hay muchos camiones que les faltan hasta seis asientos o sea eso es justo para pagar tanto lo que pagas o sea no ahora tienes que agarrar el vive bus si tienes que agarrar uno al vive bus y del vivos otro el vivos te cobra 8 y el otro te cobra 7 y machale 8 y 7 son como 15 pesos 16 estamos peor que antes no tienes a lo circunvalación si le están cobrando 8 pesos y se le hace justo esta cantidad no y los camiones en qué condiciones los ve cuatro pesos con credencial y se le hace justo el cobro que están haciendo pues no se me sé que no por qué en subirlo a 10 pesos usted cree pues que no es justo a 10 pesos no cuatro pesos por la credencial de estudiante sí de los que vienen de digamos de villajuares aquí al centro son 8 pesos y los camiones en qué condiciones lo ve señores probables no no les quitan los 8 pesos y se te hace justo este cobro no y los camiones en qué condiciones los ve no están mal pero tampoco están bien mire la verdad está así si le doy un billete de 20 el vato me va a aventar 12 pesos ahí si me ya me está me está ganando con un peso pero por eso siempre contaditos los 7 y beso no me dicen nada más y los camiones en qué condiciones los ve no pues son puras llagas ustedes saben me dieron una medio repintada ahí pero las promesas son lo mismo de siempre bueno yo pago hasta ahorita todavía la mitad yo pago cuatro pesos porque tengo tarjeta preferencial pero otras personas y veo que que les cobran los ocho pesos y se le hace justo esa cantidad no claro que no no pues que no ve cómo están los camiones chatarras donde quiera se andan quedando tirados y no tan malas condiciones ocho pesos y los camiones en qué condiciones los ve pues muy mal parecen chatarras pues mire qué decepción que los responsables del área de transporte del gobierno del estado de chihuahua desconozcan esta realidad no tomen en cuenta este problema generalizado de abuso de los concesionarios porque hemos escuchado en otras ocasiones que nos dicen es que no es generalizado es nada más sobre la ruta de acumulación o x x ruta estamos viviendo una película que ya en el sexenio pasado observamos con algunos funcionarios el negar una realidad que afecta a la a la ciudadanía lo preocupante es que esa ceguera continúe precisamente con los funcionarios de transporte que no tengan el compromiso y la responsabilidad de defender el estado de derecho cuando se establece una tarifa oficial y que no es respetada absolutamente por nadie y que todavía de alguna manera es ocultada por el gobierno de javier corral por sus funcionarios así es que bueno pues la afectación está acreditada lo que no está acreditado es la omisión si no es que ya hasta la complicidad de las autoridades del gobierno del estado de chihuahua con los concesionarios para no ponerles un alto para no ponerlos en su lugar y que dejen de seguir abusando de la ciudadanía algo radical tiene que ser el gobierno de javier corral porque esa fue su promesa y para muchos no la está cumpliendo en más información el secretario de salud ernesto ávila valdez dio a conocer que el estado ocupa el primer lugar como consumidor de alcohol en todo el país con un 20% por encima de la media nacional guagua desafortunadamente ocupa el primer lugar en consumo de alcohol en la república mexicana estadísticas muy bien realizadas demuestran que el alcohol se consumen en un 20% más que en el resto del país esta situación como ustedes pueden ver es altamente conflictiva peligrosa y de ahí la importancia de la implementación del programa con un alcoholismo aquí está lo que nos ha informado el secretario de salud que lógicamente no deja de ser una estadística pues preocupante preocupante porque que chihuahua sea el primer lugar en consumidor de alcohol entre la población pues eso no habla simplemente de una situación convencional de una moda sino un problema de salud pública porque de esto se derivan los graves problemas de alcoholismo que traen como consecuencia también la desintegración familiar la desintegración social y problemas problemas serios en quien vive esta adicción sobre este tema sobre este tema precisamente el gobernador javier corral haciendo remembranza de una situación que vivió años pasados cuando saliendo de un restaurante es detenido después de beber dos tres copas y es llevado a un arresto administrativo en el denominado el torito bueno pues hoy el gobernador lo recordó al anunciar en chihuahua que se va a hacer uso del alcohol y que no habrá excepciones para aquellos que en un momento dado sean evaluados con determinado estado de ebridad consejeros del instituto electoral y creo que estaba sánchez arturo sánchez realmente no había tomado más de dos copas de vino tinto quizá tres a lo mejor pero me dispuse yo mismo conducir mi camioneta al salir del restaurante en Coyoacán todo se había confabulado en contra mía esa tarde mi chofer se había enfermado estaba blanco él es un hombre morenito y por supuesto que supe de su enfermedad en cuanto lo vi de otro color quédese con la camioneta me dijo el chofer y le dije no llévese la camioneta yo me voy aquí no se la dejo para que usted se vaya haciéndome un favor me metió en el camino casi de la infracción fui detenido en el dos cuadras siguientes del restaurante por la policía del distrito federal se me hizo el examen y se determinó que yo tenía una ingesta que no me permitía seguir produciendo en la ciudad de México les quiero decir que acepté de inmediato ser conducido a el Torino el famoso Torino obviamente acá ustedes leyeron las notas ese fue un hecho muy difundido bueno yo nunca salí en Televisa pero ese día salí ese día de Televisa y Azteca tuvieron como nota nacional detienen ebrio al senador Corral fue una experiencia traumática sinceramente fue una experiencia dolorosa y a veces pensaba humillante para mí por mi poco escrupulo por mi falta de cuidado por mi destino el gobernador ha anunciado el alcoholímetro en el estado de Chihuahua en las diversas en las diversas ciudades al mando de tránsito bajo su mando y lo cierto lo cierto es que bueno es una medida aceptable poniéndole como parámetro el que en Chihuahua tengamos el primer lugar de consumo en el alcohol en el país con un 20% arriba de la de la media nacional es que ahí está el anuncio ahí está también la crónica que hace el gobernador cuando fue detenido por conducir en primer grado de aliento alcohólico primer grado de ebriedad lo cierto es que dice bueno pagué todas mis horas de arresto una experiencia traumática pero que me sirvió para la la reflexión y se va a implementar indudablemente en Chihuahua a más información de elementos de la fiscalía general del estado ya se encuentran al mando de las comandancias de policía de seis municipios del estado como parte de la estrategia de prevención del delito que se lleva a cabo en el estado para depurar las corporaciones de la delincuencia organizada el alcalde de Gómez Farías dijo que la llegada de elementos de la policía estatal a su localidad causó susto entre los pobladores a pesar de que 300 agentes pertenecientes a la fiscalía general del estado dieron su llegada a los diferentes municipios de la zona serrana hay varias personas que no están de acuerdo con este cambio tan drástico uno de ellos es el alcalde de Gómez Farías Jesús Noé Mendoza en donde dijo que el gobierno del estado no les notificó sobre la llegada de 50 nuevos elementos estatales al municipio y las familias de los policías de esa región se encuentran preocupados pues jamás les llegó la información sobre este cambio aunque no descartó estar en coordinación con la fiscalía general del estado el presidente mencionó que no era necesario el traslado de 20 agentes de Gómez Farías a la capital de Chihuahua pues afirma que su municipio es tranquilo y sin violencia yo no estoy de acuerdo en esa situación porque pues estamos en previos aviso para notificar nuestros elementos de lo que estamos pero estamos en coordinación con el gobernador para trabajar más 20 20 elementos tengo entendido salían el día de hoy de las 8 de la mañana yo vine muy temprano no sé qué quedaría mire yo todo el tiempo lo he dicho yo tengo un municipio tranquilo yo digo chequen las encuestas chequen mi municipio es tranquilo nosotros es un municipio muy pequeño demasiado es más 50 elementos estatales es demasiado para un municipio es un municipio de 8 comunidades 8 mil habitantes pues la gente quedó asustada pero pues espero que sea para bien y hay que platicar con el señor gobernador a ver qué es lo que procede no señor a mí hasta el día de ayer que llegaron los estatales me mandaron a hablar a la comandancia para notificarme a mí no ningún periodo antes o reunión antes fue un fin notificado están preocupados o sea como les digo nos cayó de sorpresa no sabemos cuál es la reacción de las familias nos cayó de sorpresa esto estamos en coordinación yo estoy en práctica con ellos están un poco molestos porque porque yo no les avisé como alcalde yo tenía el deber de haberle avisado pero pues a ver vamos a ver en qué procede los agentes municipales y estatales de la sierra tendrán un acuartelamiento de tres meses en donde se les ofrecerán cursos de capacitación como parte de las disposiciones del sistema nacional de seguridad pública además de la aplicación de exámenes mismos que en caso de no ser aprobados ya no serán admitidos como policías municipales o estatales para ABC Noticias Daniel Cruz del Castillo en relación a esto que ha comentado el presidente municipal de Gómez Faría nos cayó de sorpresa la población está asustada no me avisaron el día de hoy el gobernador dijo que no se les informa a los alcaldes sobre el relevo de los policías municipales ya que esto formaba parte de la estrategia pues si los agentes eran informados se negarían a pasar los exámenes de control que se realizan en las instalaciones del C4 y acredito públicamente que en efecto estos alcaldes no no fueron parte de la decisión ninguno de los seis alcaldes fue parte de esta decisión en plena concordancia con el marco jurídico constitucional y legal que así nos permite para en casos de emergencia donde las condiciones así lo requieran asumir directamente el mando de la policía son medidas que molestan incluso los policías que vienen para acá municipales nosotros mismos nos vamos a encargar de todos sus gastos los vamos a evaluar los vamos a capacitar los vamos a asegurar el control de confianza y por supuesto que regresarán muy pronto a sus comunidades también sé que algunos no van a venir se hablará de un 50% no tanto no tanto yo creo que aquellos que traen algo de bronca no van a venir bueno hablando precisamente con el gobernador vamos a presentarles lo que comentó el anuncio del alcoholímetro que dice que es una medida extraordinaria la cual se espera simplemente adecuadamente en Chihuahua sin usarse como una medida recaudatoria creo que es una medida que debiéramos extender en todo el estado es una medida bueno me van a disculpar pero pues fue a partir de un poco mi experiencia personal es una experiencia muy traumática como lo dije pero es muy aleccionadora porque es una medida muy persuasiva realmente es inhibitoria este si aprende uno verdad y la verdad es que yo yo considero que bien aplicada sobre todo bien tasado los niveles del examen en términos de la sanción si sirve ese es el éxito de la medida en la Ciudad de México a mi me consta no solamente por mi caso yo ahí abiertamente me asumí y dije si va yo le entro sino porque me informé de si la medida tenía o no excepciones y me dijeron no una vez que haces el examen ya no hay excepción antes de que hagan el examen a veces si que piden lo que le llaman la atención deme la atención si es funcionario o sea esto fue lo que ha dicho el gobernador al ratificar ante los medios que pues va el alcoholímetro así es que bueno pues esperamos como dice el gobernador con todo el respeto a los derechos humanos que no sea una medida institucional con el afán recaudatorio que sea precisamente para inhibir el manejar en estado de debilidad pero que no se convierta en una acción como las fotomultas si dicen que para inhibir pero se usó como pretexto para cobrar grandes cantidades a quienes en un momento dado caían en esa hipótesis pues lo mismo esperamos que si se aplique se respeten los derechos humanos no sea una medida recaudatoria y que esté muy bien controlada porque imagínese los que ahorita se están lamiendo los bigotes son los tránsitos porque dice órale alcoholímetro cuánto no tendremos como como ingresos extras con este alcoholímetro bienvenido bueno pues eso es lo que hay que cuidar hay que cuidarle las manos a los corruptos a los extorsionadores que siguen siguen y van a seguir porque bueno es una condición desafortunadamente humana pero se debe de evitar al máximo posible una pausa y regresamos la fundadora de nuestras hijas de regreso a casa Norma Andrade se plantó afuera de las oficinas de representación del gobierno en la ciudad de Juárez para exigir al gobernador Javier Corral esclarecer el caso de su hija Alejandra Lilia García el término feminicidio es una palabra para definir la forma de violencia extrema contra la mujer como lo es el asesinato a manos de hombres motivados por el odio desprecio placer o sentido de posesión hacia ellas en Ciudad Juárez este término se ha vuelto algo cotidiano desde enero de 1993 ya que desde esa fecha la ciudad fronteriza fue marcada por la violencia contra la mujer poniendo de esta manera un foco rojo en la entidad en donde por lo general las víctimas corresponden a mujeres jóvenes y adolescentes de entre 15 y 25 años de edad las cuales son raptadas violadas y torturadas uno de los casos es el de Alejandra Lilia García Andrade víctima de feminicidio en Ciudad Juárez quien fue encontrada el 21 de febrero del 2001 dentro de una sobrecama floreada color gris y crema con signos de violencia sexual en un campo abierto ubicado frente a un centro comercial Alejandra dejó a sus dos pequeños uno de dos años y otro de cinco meses ella tenía solamente 17 años al día de su muerte su caso hasta el día de hoy sigue sin ser resuelto por lo que su madre Norma Andrade hizo un llamado al gobierno de Chihuahua para convertir en prioridad de su agenda la justicia hacia las mujeres asesinadas en la entidad fue frente a las oficinas de representación del gobierno del estado en donde Norma Andrade exigió a Javier Corral jurado se compromete a esclarecer no solo el caso de Alejandra sino el de cientos de mujeres y niñas asesinadas en el estado cuyos casos se mantienen en la impunidad recordando que además en el caso de su hija existe un perfil genético pero hasta la fecha no se ha podido dar con el agresor la fundadora de nuestras hijas de regreso a casa destacó que el gobierno de Corral se comprometió en campaña a combatir las redes de corrupción e impunidad además de examinar los cuerpos policíacos que tenían diversas complicidades criminales y atender las denuncias de la sociedad civil puntualizó Andrade asimismo la abogada especializada en casos de feminicidio Carla Michelle Salas comentó que debe ser obligación del actual mandatario estatal sancionar a los servidores públicos relacionados con el caso o que obstruyeron el acceso a la justicia ya que a 20 años de estos casos ni un solo servidor público ha sido sancionado inclusive algunos continúan trabajando enfatizó la abogada para BC Noticias Gabriela Chacón vamos a continuación a conocer la información relacionada con los deportes muchas gracias como están me da gusto saludarlos bienvenidos a la información deportiva la olimpiada estatal bueno pues arrancó desde este fin de semana para el próximo se esperan muchas más disciplinas en actividad pero por lo pronto el karate le dio la luz verde a este evento en todo el estado surgieron los ganadores de las 44 categorías procedentes de 6 municipios al abrir las acciones de la primera jornada de la olimpiada estatal en karate los primeros 4 lugares se ganaron el pase al pre nacional a realizarse el próximo 4 y 5 de marzo en Huastepec Morelos donde ahí los ganadores avanzarán al nacional bueno pues ahí están los ganadores en las diferentes categorías Jonathan Torres Priscila Aú Melisa Dávida Dávila Ángel Reyes y también Brandon Amado fueron de los que conquistaron sus respectivas categorías ya en Cumite Lluvia Ríos Diana Eli Cerro también Alison Martínez Mariana Muñoz y desde luego también Yamilet Andrea Romero José Hernández Emiliana Pérez Alejandro Sosa y Alberto Saucedo y ya en las categorías mayores Roberto Nava Robin Jurado Luis Fuentes Adriana Torres y también Cristian Pacheco fueron de los ganadores y por otra parte lo que está por iniciar es el evento nacional de tiro con arco donde hay una representación bastante nutridas de arqueros chihuahuenses este miércoles inicia en la Ciudad de México el campeonato nacional de tiro con arco en exteriores donde la delegación de Chihuahua tendrá participación con 24 arqueros que estarán buscando un lugar en la preselección nacional con miras a eventos internacionales mundiales juveniles mundial mayor y juegos olímpicos de la juventud para el 2018 lista completa Tamara Kiel de Chihuahua al igual que Sandra Hermosillo de Delicia Citzel Estrada y Gerardo Sigal así como también Alonso Quintana Ricardo Esteves Teresa Calderón René Aguirre Ricardo Jaques Víctor Valles Lucía Flores Fernanda Castañeda Mario Rodríguez Alejandro Valles Miguel Anchondo Alex Armendariz Andrea Fernández Sofía Fernández Víctor Díaz y la lista completa de los 24 César Maltos Emilio Pinto Fernanda Sáenz Sofía Paredes y Salvador Castro todos ellos representando al estado de Chihuahua allá en la ciudad de México a partir de este jueves buscando buscando un boleto para la preselección nacional y por otra parte este fin de semana pero en la frontera allá en Ciudad Juárez se realizará la universidad estatal aquí en Chihuahua habrá una sola disciplina a realizarse con nueve instituciones educativas se realizará la universidad estatal el próximo fin de semana con las disciplinas de atletismo béisbol fútbol rápido y halterofilia que se realizarán del 23 al 25 de febrero en Ciudad Juárez mientras que el karate tendrá como sede Chihuahua la siguiente etapa será la universidad regional a realizarse en Zacatecas del 30 de marzo al 8 de abril donde los que clasifiquen a esta etapa tendrán que buscar su pase al nacional bueno pues ahí está desde la autónoma de Chihuahua los borregos de aquí de Chihuahua la ULSA la URN los vaqueros el TEC de Chihuahua el TEC 2 la UACJ el TEC de Juárez el TEC de Nuevo Casas Grandes así como también el de Parral entrarán en la justa buscando pues un boleto rumbo al regional y finalmente la universidad nacional hay pregunta y pregunta Facebook y así la hacemos y es en torno a la liga estatal de básquetbol cuál equipo ganará el campeonato dos mil diecisiete no es a quién le va es cuál piensa usted que ganará los soles de Ojinaga cerveceros de Miyuki dorados de Chihuahua pioneros o indios u otro ponemos nada más a los primeros cinco lugares de la tabla general usted va a ver la pregunta Facebook para que pues entre al sitio lo puede buscar ahí Aarón Duarte 28 o en su defecto también deportes en el 28 ahí están en los dos sitios de esta red social y nos puede indicar quién piensa usted que ganará apenas van seis jornadas estos son los primeros cinco lugares en delicias ya hubo cambio ya Aarón Pérez le dijeron muchas gracias y hasta luego salió también el equipo de los centauros Jiménez bueno hay muchos que están haciendo cambios estos son los primeros cinco usted puede opinar participe con nosotros a través de las redes sociales y mañana pues veremos cómo van las encuestas recuérdelo no es de fanáticos no es a quién le va o si usted es de Miyuki bueno dice que a fuerzas los cerveceros hay que ser fan y hay que apoyar al equipo pero ¿quién piensa usted que realmente va a ganar en este dos mil dos mil diecisiete por otra parte nos vamos a las rápidas deportivas bravos de Juárez se preparan para el duelo de la jornada número diez de la liga de ascenso los fronterizos están en el décimo primero de la tabla con catorce unidades bien bien se está trabajando ya para el siguiente partido lamentablemente se perdió el partido pasado pero eso ya queda atrás y estamos pensando en el juego del viernes bueno como dices la tabla está muy cerrada Simarón es un buen equipo y más de casa pero vamos a hacer nuestro partido vamos a ir a a dar lo mejor y tratar de buscar esos tres puntos que es lo único que nos separa de los primeros tres lugares tres puntos después después de la dolorosa derrota sufrida en su visita a las borreguitas Monterrey las adelitas guach se perfilan a recibir a las tigrillas de la autónoma de Nuevo León fueron un total de 850 solicitudes para becas deportivas 2017 las que recibió el instituto municipal de cultura física deporte y juventud ahora el comité de becas sesionará para seleccionar a los perfiles con mayores logros deportivos a fin de entregar 603 incentivos que acumularán los 5.3 millones de pesos en apoyo económico a entregarse en los meses de marzo a noviembre el chihuahuense Brian Urrutia tuvo 25 minutos de acción saliendo de la banca para aportar 8 puntos 9 asistencias y 6 rebotes en la victoria de su equipo los apaches de Cochise College ante South Mountain Recuérdelo esta semana se va muy rápido ya el viernes juegan de nueva cuenta los dorados de Chihuahua lo esperamos ahí en el Quevedo y si no el encuentro a través de esta señal a través del 28 ante vaqueros de Saucillo hasta aquí llegamos con la información deportiva gracias los espero mañana en sus reportes al canal 28 techo de jardín de niños en la colonia real de Minas se está cayendo y nadie nace nada siguen tránsitos cansando automovilistas cerca cazando automovilistas cerca de la de la rectoría de la UACH y personas arriesgan su vida en la avenida 20 de noviembre por no usar puente peatonal acabo de acudir al centro comercial Walmart Nogales y no pude pagar con este billete de 50 pesos en la tele nos dicen que si los aceptan incompletos y en este centro comercial dicen que no tuve que regresar lo que compré perdí tiempo y gasolina por culpa de la gerencia le comparto este video para que vea cómo actúa la gente cómo es posible que teniendo el puente peatonal esta señora y su hijo se arriesguen a ser atropellados solo por ahorrarse unos segundos pueden perder la vida 20 de noviembre y Pacheco afuera de una escuela primaria fotos del jardín de niños en colonia real de Minas el techo se está cayendo y aún no acude nadie estos hoyos están en la calle Luis León y privada de Javier Mina son un peligro sobre todo por las noches las personas invaden el carril contrario para esquivarlo esperamos que por medio de ustedes si nos atiendan tránsitos frente a rectoría multando a los estacionados en amarillo la pregunta es ¿por qué no hacen lo mismo con los ministeriales? en la Zarco llegando al periférico de la juventud la entrada está muy estrecha no sé a quién se le ocurrió poner dos paradas del camión en la misma esquina no dejan transitar libremente y es un caos en la calle dorado de la colonia Marmoluno los perros siempre nos riegan la basura no no es una feria son las afueras del Instituto Mexicano del Seguro Social el pasado 17 de febrero a las 8 de la noche no es justo este trato a los derechohabientes en la clínica Morelos yo fui a recoger a mi esposa que tiene a su padre enfermo y esta gente estaba en la zona se solicita sangre para la señora Ramona Tavares Salinas necesita 10 donadores ella está en el IMSS Morelos en el segundo piso cama 234 es urgente comunicarse al 614 193 7635 no entiendo cómo los de la junta municipal miden los cobros si los medidores están en estas condiciones a todos mis vecinos les llegan 150 pesos y AMI 300 poste a punto de caer Copacabana y Barra de Navidad 802 del fraccionamiento Américas gracias por me acompañado en esta emisión de ABC Noticias hasta mañana